En este vídeo nos gustaría aclarar algunas dudas que han surgido respecto a la plataforma Trade Republic ya que hace cinco días subimos el vídeo en el cual te explicábamos cómo podías ganar una acción de entre 5 y 200 dólares totalmente gratis y además también llevarte 50 euros por cada amigo o familiar que invites a esta plataforma. Justamente después de subir este vídeo el día siguiente cambiaron los requisitos para poder optar a llevarte este bono de bienvenida y han surgido una serie de dudas que me han hecho tanto en el canal y grupo de telegram como en los propios comentarios del vídeo y básicamente el nuevo requisito que tenemos que cumplir es crear un plan de inversión y ejecutar como mínimo una orden para ello vamos a explicar cómo se hace paso a paso ya que realmente es muy sencillo y también vamos a ver las características de este plan de inversión me gustaría recalcar que esto no es consejo de inversión y nada por el estilo siempre debes realizar tu propia investigación aunque en este caso únicamente vamos a realizar el plan para que nos den el bono de bienvenida a continuación retiraremos también todos los fondos para retirar todo el dinero a nuestro banco a otra billetera o donde nosotros queramos iniciamos sesión en nuestra cuenta de trade republic yo lo estoy haciendo a través del navegador pero lo tienes disponible tanto para android como para ellos esta aplicación únicamente está para europa una vez tengamos nuestra cuenta creada y validada es muy sencillo el proceso te va a llevar menos de cinco minutos que hice incluido muy muy rápido la verificación lo siguiente que debemos tener es fondos en nuestro balance para ello únicamente accedemos a la opción de perfil y aquí podemos depositar o retirar le damos a depositar tenemos la opción de tarjeta de crédito o transferencia bancaria tarjeta de crédito es instantáneo yo he hecho una recarga hace un rato de 20 euros para probarlo y ha sido prácticamente instantáneo únicamente debes introducir el número de la tarjeta caducidad y cvv de la siguiente introduces la cantidad de euros que quieres depositar autorizas desde tu aplicación desde tu aplicación de banca de fintech etcétera y automáticamente tendrás el depósito realizado tal y como puedes ver hace un rato acabo de depositar 20 euros si no te gusta poner tu tarjeta del banco en este tipo de plataformas te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de gana dinero en internet pulsas en esta opción y aquí encontrarás muchísimas formas de conseguir otras promociones que también te van a pagar y además te van a dar una tarjeta prepago con la cual vas a poder hacer transferencias de este tipo es decir vas a poder utilizar estas tarjetas como si fueran un cortafuegos de tu propio banco si de esta forma te sientes más seguro entre todas ellas yo sin ninguna duda te recomiendo la de verse ya que te va a dar una tarjeta virtual y además te va a regalar 5 euros totalmente gratis al instante también los podrá retirar al instante está todo explicado tanto en este vídeo como en la entrada de blog pero dejaré todo abajo en la descripción del vídeo volvemos a la plataforma de trade republic que para hacer el plan de inversión debemos ir a order manager y aquí dentro tenemos la opción de saving plans o dos planes de inversión básicamente que podemos ir realizando tenemos todo tipo de productos tenemos stocks etfs y derivados tenemos aquí también un pequeño buscador en nuestro caso hemos estado investigando un poquito y hemos encontrado esta opción de bitcoin group la cual sinceramente nos ha gustado bastante porque creemos que bitcoin tiene muchísimo potencial aunque realmente no queremos invertir en ningún tipo de acción ni nada únicamente queremos llevarnos el bono de bienvenida pero entre todas las opciones que tenemos para nosotros esta es la mejor así que únicamente nos quedará decirle el periodo y la cantidad que queremos comprar para ello pulsamos en esta opción de crear plan de inversión y a continuación debemos seleccionar cómo queremos ejecutar nuestras órdenes para este plan de inversión tenemos dos veces al mes también tenemos una única vez mensual y por último también tenemos la opción trimestral nosotros lo vamos a hacer en dos veces mensuales a continuación veremos las instrucciones detalladas de por qué lo hacemos así ya que básicamente es la opción más rápida con la cual obtendremos el bono de bienvenida y le damos a siguiente en esta siguiente opción nos pregunta si queremos ejecutar la orden el día 2 o el día 16 de cada mes para hacerlo más rápido ya que a día de grabación de este vídeo estamos a día 28 nos conviene hacer lo que se ejecute el día 2 ya que quedan muy pocos días y con esto estaremos cumpliendo los requisitos que obtendremos el bono de bienvenida depende de cuando estés viendo este vídeo quizá te interesa más hacerlo el 16 porque es posible que estés a mitad de mes o casi llegando al día 16 y directamente puedas realizar el plan de acción y llevarte el bono de bienvenida y en esta opción introduciremos la cantidad que se ejecutará cuando llegue este momento nosotros vamos a hacerlo con los 20 euros que tenemos el total porque considero que esta acción puede revalorizarse un poquito más y es posible que aún le pueda sacar un poco haciendo trading una vez más esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo estos 20 euros los podría perder y no me importaría no tengo ningún tipo de problema algo muy importante nunca juegues con dinero que no te puedes permitir perder pero para mí si pierdo estos 20 euros no hay ningún tipo de problema le damos a next y a continuación debemos aceptar términos y condiciones y crear este plan de acción nos dice que el plan de inversión ya ha sido creado me equivocado no quería decir plan de acción sino plan de inversión así que ya lo tenemos listo hemos buscado un poco de información en preguntas frecuentes en la opción de soporte de trade republic y aquí tenemos todas las opciones y todas las características que nos ofrecen los planes de inversión nos indica aquí que se ejecutan el día 2 o el día 16 lo que hemos visto anteriormente o al día siguiente de la negociación es decir el día 3 o el día 17 los planes de inversión se ejecutan de forma flexible a lo largo del día siempre garantizando la ejecución durante el horario de negociación de setra la primera ejecución de los planes de inversión en acciones tiene lugar el día 16 del mes hasta esa fecha tienes la oportunidad de establecer el plan de inversión en acciones que más te convenga puedes encontrar un resumen de las acciones pulsando aquí te lo dejaré todo abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer en mayor profundidad pero está todo muy bien explicado y tenemos muchas preguntas frecuentes también en esta columna de la izquierda por otro lado también considero bastante interesante leer la opción de el plan amigo ya que aquí tienes toda la información y si no te queda del todo claro también te animo a que te dejes un comentario abajo en la caja de comentarios o en nuestro canal y grupo de telegram el cual encontrarás abajo en la descripción del vídeo para ir finalizando me gustaría responder algunas de las preguntas que me han hecho los suscriptores las tenemos aquí en el vídeo que hicimos inicialmente y hay algunas que me han parecido bastante interesantes como por ejemplo esta de álex martín que nos pregunta una vez cancelado el plan de inversión no me lo deberían cobrar verdad o los primeros 10 euros sí que los pierdo no los pierdes es decir nosotros acabamos de crear un plan de inversión lo tenemos aquí directamente ya lo tenemos creado pero si quisiéramos cancelarlo no tendríamos ningún problema pulsaríamos sobre el delay los 20 euros pasarían nuevamente a nuestro balance si no se ejecuta la orden no vas a perder absolutamente nada incluso si se ejecuta tampoco lo perderás porque estarás comprando nuestro caso bitcoin group esta acción pero en tu caso la acción que prefieras evidentemente esa acción tendrá una fluctuación en el precio y dependiendo de cuando la vendas sí que puedes ganar más dinero más de los 10 euros que has depositado o incluso perder algo de dinero si se ha devaluado no es evidente pero en cualquier caso respondiendo a tu pregunta el dinero no lo vas a perder ha habido otras preguntas que también me han gustado nos dice el enlace de referido para optar a los 50 euros cuántas veces se puede hacer puedes realizarlo hasta 40 veces es decir te vas a llevar 2000 euros si consigues invitar a 40 amigos familiares etcétera quien tú consideres que le puede interesar la verdad es que no está nada mal y de todos modos si quieres invitar a alguien y no tienes los recursos para explicarle a esa persona cómo debe realizar los pasos le puedes enviar directamente estos vídeos con tu enlace de afiliación para que el referido te llegue a ti pero que de esta forma pueda aprovechar los vídeos para ir haciendo todos y cada uno de los pasos también te animo a ti y a tu colega a que os suscribáis al canal activéis la campana de notificaciones y os dejéis un buen like si os gusta y sobre todo si os lleváis este dinero totalmente gratis ya que esto nos ayudará muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido otra pregunta que también me ha gustado es la de usage que nos pregunta se puede cancelar el plan de inversión después de conseguir las recompensas porque se supone que cada dos veces al mes o una vez al mes cada tres meses tienes que invertir de nuevo en la acción nosotros lo que entendemos es que únicamente participando una única vez es decir que se ejecute una única compra ya tenemos los requisitos cumplidos y con esto nos van a dar el bono de bienvenida si tienes más información al respecto también por favor déjamela abajo en la caja de comentarios pero nosotros lo que entendemos con las acciones que debemos realizar para que nos den el bono de bienvenida son las que hemos explicado en el vídeo y la última pregunta que considero importante responder también es la de ts y básicamente ariuk el ayub también está preguntando lo mismo y básicamente preguntan si con los 10 euros que depositamos te recomiendo depositar un poco más para cubrir cualquier tipo de comisión etcétera si con esta cantidad en lugar de utilizar los 10 o 20 euros se puede realizar utilizando por ejemplo únicamente en 2 euros o incluso menos comprando una acción simplemente de 5 centavos o algo por el estilo yo no estoy al 100% seguro pero te recomendaría que lo hicieras con los 10 euros creo que no es una cantidad demasiado considerable y de esta forma y siguiendo los pasos que hemos explicado te aseguras llevarte el bono de bienvenida no vamos a responder más preguntas en el vídeo por no hacerlo demasiado más largo pero si tienes cualquier duda te animo a que la pongas en los comentarios de este vídeo porque las leo y las respondo trato de ayudar en todas y cada una de ellas ya que no únicamente ayudo yo a la comunidad sino que es la propia comunidad la que también me está ayudando a mí a entender y aprender nuevas cosas y de esta forma podemos ir creciendo todos juntos ya para ir finalizando si te gustan este tipo de promociones te animo a que visites el perfil de instagram de morey money group es un buen colega y la verdad es que siempre trae muchas opciones de este tipo muy interesantes te animo a que le des un vistazo te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo y ya para ir finalizando estamos colaborando con calpa asesores son una asesoría fiscal especializada en criptomonedas en españa te dejaré la web abajo en la descripción del vídeo para que puedas ver un poco todos los servicios que ofrecen y todas las dudas que te pueden despejar de cara a la declaración de la renta a tributar con tus criptomonedas etcétera poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre házmelo saber déjate un buen like suscríbete y activa la campana de notificaciones y recuerda seguirnos en las redes sociales espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y